Yeah, yeah, mama, yo os quedo por mi Mis ojos y tus ojos mirándose En mi cama devorándome Haciéndote el amor como se hace Darte a mami con tus gratis besos Aprovechamos y nos besamos Vete quitándote la ropa Quiero que grites mi nombre Mientras te hago el amor Lento y suave Para que te sientas como La única mujer en el mundo Y cada parte de ti sea mía Tú me llamas cuando quieres sexo Y yo te voy a dar en el proceso Él no te da ni un beso Entonces dime por qué sigue con él Tú me llamas cuando se vaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!